Ayer el Gobierno Nacional le hizo un llamado a FECODE para que sigamos en la mesa de negociación durante este fin de semana y levantar cuanto antes este paro que afecta a más de 8 millones de niños y sus familias. A pesar de que lo citamos hoy a las 8 de la mañana, FECODE no se hizo presente, argumentando que algunos miembros de su Comité Ejecutivo se encuentran fuera de Bogotá este puente festivo. Para el Gobierno, cada minuto que pasa es fundamental para buscar una solución a este paro que ya completa 18 días y que está vulnerando el derecho a la educación de más de 8 millones de niños y jóvenes en Colombia. Reconocemos la importancia de la labor que cumplen los maestros y por eso, desde el año 2014, el país asumió compromisos económicos con el magisterio que suman 2.7 billones de pesos hasta el año 2019. Son compromisos que estamos cumpliendo y que seguiremos cumpliendo. Estamos cumpliendo con la nivelación salarial progresiva de 12 puntos adicionales a los de los demás trabajadores del Estado hasta el año 2019. Este año, por ejemplo, una vez se define el incremento de los funcionarios públicos, el salario de los maestros aumentará 2 puntos por encima de ese incremento y será retroactivo. También estamos cumpliendo con una bonificación anual para los maestros más antiguos, es decir, los del grado 14. Y una bonificación de retiro y el ascenso en el escalafón docente que se ha venido haciendo con maestros adicionales, por supuesto, a los de este grado. Adicional a los compromisos anteriores con el bienestar de los maestros, hemos planteado varias propuestas coherentes con la realidad fiscal del país y que permitan seguir avanzando en el cierre de brechas salariales. Por ejemplo, una de ellas consiste en pagarle una bonificación anual al 65% de los maestros que tienen ingresos más bajos. Los restantes corresponden a los maestros del grado 14, es decir, los más antiguos, quienes ya reciben una bonificación que se acordó hace dos años a la que me acabo de referir. La otra opción consiste en una bonificación para todos los maestros. Reiteramos que ya hay unos compromisos adquiridos y que cualquier nuevo compromiso debe ser transparente, responsable y que podamos cumplir. La educación ha sido y seguirá siendo uno de los tres pilares de este gobierno. Por esta razón, se ha mantenido y se seguirá manteniendo como el principal rubro del presupuesto. Este gobierno estableció la gratuidad educativa hasta el grado 11. Implementó el programa de becas de la excelencia docente, con el que más de 7.000 profesores han realizado programas de maestría. Inició la implementación de la jornada única, una deuda de hace más de 50 años. Puso en marcha el más ambicioso plan de infraestructura para la construcción de más de 30.000 nuevas aulas en el país. Ha entregado más de 37 millones de libros y este año está entregando otros 11 millones. Todo esto es una muestra de que la educación pública es y seguirá siendo una prioridad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El gobierno del presidente Santos, además, se ha caracterizado por una disposición permanente al diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas. Respetamos y protegemos la protesta pacífica, así como los derechos de los que no protestan. En este caso, los niños son los principales perjudicados por la prolongación del paro de maestros. Hemos invitado nuevamente a FECODE, de manera formal, a regresar mañana a las 9 de la mañana a la mesa de conversaciones. Nuestra invitación, una vez más, es a que concretemos cuanto antes esta negociación y se levante lo más pronto posible este paro que está afectando el derecho a la educación de más de 8 millones de niños en el país.